Y tenemos una buena noticia, un estudiante que indiano transforma los desechos del café en un material inflamable que es amigable con quienes lo usan y a la vez con el medio ambiente. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Hola, hola. Es en la finca Buenos Aires de la vereda Naranjal en Quimbaya, Quindío, donde Santiago Sepúlveda, un estudiante de 16 años de grado 11, le apuesta a su idea de utilizar los residuos de las matas de café para crear leños artificiales no contaminantes que terminarán en los fogones de las cocinas campesinas de la región. Vimos el problema que causa el impacto de estos residuos del café en las fuentes hídricas y en nuestro medio ambiente. Con esta consigna, Santiago le da una mano a los caficultores, quienes buscan cada día prácticas más amigables con su entorno. Permitiéndonos proteger y ser más amigables con el medio ambiente. Estamos muy agradecidos y apoyando esta iniciativa. Iniciativa que les permitió al estudiante y a la Escuela Naranjal ganar un premio entre 132 escuelas del país con la estrategia Diseña el Cambio para que los jóvenes sean líderes de transformación en sus comunidades. Santiago y un profesor del Naranjal viajarán pronto a la India a exponer su proyecto. Estamos muy motivados a que él pueda ir a este encuentro internacional y contarle a otros niños del mundo porque este movimiento está en más de 40 países y lograr motivar a estos niños a que a través de estas palabras mágicas que son Yo Puedo, estamos logrando transformar país. Santiago ratifica el orgullo por su proyecto. Pongo el alma porque quiero que los caficultores se concienticen. Crear proyectos productivos de beneficio social ya forma parte de las obligaciones académicas de los jóvenes de esta emprendedora escuela rural que le apuesta a la investigación. Pues yo me siento muy orgullosa de estudiar en la institución educativa de Naranjal ya que ella nos enseña que nuestros sueños se pueden cumplir. Que el colegio nos ayuda mucho a poder inspirarnos en proyectos, pues no solo a nuestros compañeros sino entre todos. Gracias al leño ecológico Santiago y su escuela recibirán una moderna sala de tecnología adaptada con computadores nuevos. ¡Naranjal! ¡Naranjal!